Gracias compañeros en estudios, efectivamente me encuentro con Carlos Silva, portavoz en los juzgados en materia de corrupción. Carlos Silva, sobre las medidas cautelares que se han dictaminado recientemente para tres funcionarios de la Secretaría de Salud, acusados de abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y delitos de fraude. Y específicamente, ¿quién ha salido con tres y dos delitos? Gracias. Así es, en efecto, hace unos instantes el juzgado de letras con competencia nacional en materia de corrupción ha dado a conocer ya su resolución de la audiencia inicial que se estuvo conociendo a lo largo de esta semana. En ese sentido, se declaró sin lugar la petición planteada por el ente acusador del Estado que se dictara un auto de forma de progresamiento contra Wilson Mejía Murillo por el delito de fraude. Asimismo, se declaró sin lugar la solicitud que se declarara el auto de forma de progresamiento para César Alejandro Izaguirre también por el delito de fraude. En virtud de lo anterior, se ha dictado el auto de forma de progresamiento contra Wilson Mejía Murillo por suponerlo responsable de tres delitos de abuso de autoridad en concurso real con tres delitos de falsificación de documentos públicos. En el caso del señor Edil Aníbal Rodríguez, a él se le supone responsable de la comisión de tres delitos de fraude, tres delitos de abuso de autoridad y tres delitos de falsificación de documentos públicos. Y en el caso del señor César Alejandro Izaguirre, a él se le supone responsable de la comisión de tres delitos de abuso de autoridad y tres delitos de falsificación de documentos públicos. En virtud de lo anterior, se declaró sin lugar la petición que realizara la Fiscalía de que se le dictara la medida de la prisión preventiva. En relación a esto, la jueza de letras en materia de corrupción ha dictaminado que se le dicten las medidas cautelares contentivas en el artículo 173 del Código Procesal Penal, las establecidas particularmente en los numerales 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entre ellas están la prohibición de salir del país, la prohibición de comunicarse, frecuentar y visitar lugares donde se encuentren relacionados los operadores de justicia, asimismo las instituciones o las dependencias relacionadas con este caso investigado. Además, se estarán librando las alertas migratorias para las instituciones correspondientes a fin de que ellos no puedan salir del país. Y se les ha admitido una caución que presentaron a través de un bien inmueble, el cual deberá pasar a nombre del Estado de Honduras a través de una hipoteca. ¿Ellos pueden presentarse a trabajar? Bueno, según la determinación que adoptó el juzgado de letras en materia de corrupción, ellos pueden presentarse a trabajar, ya que a partir de lo presentado por sus equipos de defensa no están en las mismas oficinas donde ellos prestan sus servicios profesionales, a donde se realizaron las investigaciones de la entrega de los reactivos. ¿Qué otra alternativa hay que al Ministerio Público además de esto? Bueno, a partir de esta resolución de audiencia inicial, las partes procesales pueden interponer un recurso correspondiente ante los honorables magistrados de la Corte de Apelaciones en materia de corrupción en un plazo de tres días hábiles. De no realizarse esta acción, el juzgado de letras en materia de corrupción puede convocar a la audiencia preliminar en un plazo de 15 días, pero si ellos presentan una acción, las partes procesales deberán esperar, así como el juzgado, a que se dé la resolución de esos posibles recursos y entonces convocar a la audiencia preliminar. Carlos Silva, portavoz en los juzgados en materia de corrupción, medidas cautelares para estos funcionarios que elaboran en la Secretaría de Salud por el caso de los retrovirales VIH-SIDA. Este es el informe que tengo por ustedes, retorno a estudios principales. Adelante. 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 Adelante.